Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego de Prieto, estamos en una nueva noticia para los fans de Sony Ya que Minecraft podría llegar a la versión de Playstation Vita, a su versión, vale, en Playstation Vita Y también en Playstation 3, ¿por qué no? Y es que Minecraft, el título de Mohan, ya sabéis, está a puntito de terminar su exclusividad para Microsoft Y uno de los últimos rumores habla de su posible llegada primero a Playstation Vita Esto surgió a través de Twitter cuando un usuario le preguntó a Jens Berchesten, uno de los desarrolladores del juego Si sería posible que el juego aterrizase en la última portátil de Sony A lo que este respondió que puede ser, Playstation Vita es una consola más, pero tendrá que esperar a que se agote la exclusividad de Xbox Por lo tanto, Minecraft llegó a PC, ya sabéis, en su versión final en 2011 y a Xbox 360 el año pasado Y puede ser que cuando termine la exclusividad que está a puntito de terminarse Minecraft llegue por fin a Playstation 3 y sobre todo a Playstation Vita Así que nada chicos, ya sabéis, noticia importante, sobre todo para los fans de Minecraft Y nos vemos en la siguiente noticia, si dejáis un like y un favorito, sobre todo vuestro comentario, se agradece un montón Un abrazo y hasta la próxima Un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!